hey gente bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal soy pinceladas para los que no me conocen un mega saludo y espero que la estés pasando muy bien si este vídeo llega a los 600 likes voy a regalar 100 diamantes así que dale like compártelo con tus amigos y deja tu idea allá abajo si lo voy a hacer por recarga de la arena que necesito tu idea vamos a ver el evento nuevo donde nos podemos ganar el paquete corredor nocturno y los puños de hielo vamos a ver qué tal nos va a ver si con los diamantes que tenemos es suficiente y pues vamos a ver si no tenemos suerte porque he visto por aquí que como que es medio estafa esta clase de eventos acuérdense que no llevo mucho tiempo jugando free fire llevo un poco como un mes y algo dos meses aquí tenemos el evento gente el evento va desde hoy hasta el 25 de diciembre aquí nos dice los premios tenemos una tabla de punk un destello real y de revolutiva un aspecto de arma frenética escopeta y el paquete corredor nocturno ok aquí estamos fíjense la tabla la mochila la piedra la skin del arma y el paquete en la bolsa de premios tenemos esto todo esto que está aquí abajo sería como el relleno si lo que está de color azul y esto también sería como relleno yo no tengo esto así que me voy bien si me gano algo de esto también me voy bien y obviamente que los puños de fuego vamos a aplicar un truco gente dale like no se te olviden para decir tengo suerte vamos a aplicar un truco y a ver si no funciona si vamos a darle un giro de 19 ok 19 vamos con otro giro de 19 ok y ahora nos vamos con un giro de 79 aunque ya tenemos el primer copo de nieve pues me salió el pantalón que no tenía no estaba nada mal no está nada más gente déjenme allá en los comentarios qué tal le pareció tuve o no tuve suerte pues muy bien muy bien va a meter más que en la mochila y de una de una vez de una vez voy a cambiar estos tres por un giro ninguna que me salió otro de estos y cambio estas cositas que no necesito por otro giro aunque hasta el momento no me ha funcionado vamos a ver si me sale otro me sale otro nieve si bueno si está funcionando esta cosa si está funcionando está funcionando vamos bien vamos bien vale y otro cambio acá no me ha salido tanta ropa que me gustó ya ganarme tengo esto ok ahí estoy ahí voy y voy con otro giro pero aquí si me salió ropa que era lo que estaba buscando gente déjenme allá abajo en los comentarios que tal le parece voy ganando lo que necesito así vamos a cambiar otra vez lo que no me hace falta que serían estas cosas y voy a completar el segundo giro y la idea es hacer dos giros y no de 79 que se puso una cosa como pesadita sale todavía otro copito de nieve vamos a intentar hacer los cambios acá mismo que me salió otro pantalón de estos repetidos así que lo voy a intercambiar que me salió uno de estos vamos con otro giro de 79 del like ahí si tengo súper súper suerte de verdad que me quiero ganar todo lo que pueda con los diamantes que tengo ok no me sale otro no me sale otro gente pienso lo que voy a hacer voy a dejar los premios para cambiarlos después voy a abrir dos giros de 19 ya mismo ok ok nada no me salió nada voy a cambiarlo javas y tengo este repetido lo voy a cambiar ok me salió una chaqueta de ésta está bien porque la quiero la quiero y vamos a cambiar uno de éstos ok bueno todavía no me sale nada y buena suerte no no le están dando like al vídeo eso es lo que pienso y no le están dando like al vídeo acuérdense que si llegamos a los 600 likes llegan los 100 diamantes así que no se te olvide dejar tu idea nada que me sale otro copo de nieve ni los puños nada nada o sea no me sale todavía nada vamos con otro giro de 79 nada nada o sea está difícil 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 estoy viendo como mal estoy viendo como mal ya esto como que como que no me quieren dar nada vamos a ver estos dos giros ustedes ven una chaqueta de béisbol ya esto me huele como mal me huele como mal gente me huele como mal no me dan nada ni un copito de nieve nada nada o sea no me ha dado nada estoy impresionado vamos con un giro de 19 a ver uff un copito de nieve bueno la cosa se puso mejor se puso mejor vamos a poner con otro copito de nieve acá pero este arma vamos con uno de 79 a ver no me dio nada no me dio nada vamos a cambiar vamos a cambiar las cosas que no queremos porque nada esto ganamos nada eso nunca ganamos nada con esas cajas nunca se gana nada hay que tener más suerte que acá ok ok aquí me toca jugar otro giro de 19 a ver ok la chaqueta pero la tengo repetida así que voy a cambiar vamos con un giro de 79 nada que me salen los copos de nieve nada o sea no me tienen castigado llevo 800 diamantes y nada que salen los copos de nieve ni los puños de hielo me huele como que estafa nada y salen más cajas o sea salen más cajas salen más premios iguales mira esto me huele como como que me van a estafar gente en este en este me huele que me van a meter una mega estafa brutal a ver nada pero no sirve no sirve o sea no sirve cambiar los copos porque no ganas nada no gano nada voy a abrir 8 de 79 ok ya tengo otro otro copo de nieve pero no me salen los puños nada no me salen los puños no me salen vamos a ver nada vamos a cambiar base vamos a cambiar bueno ya tengo todos los premios de la de la de la de la de la de la ropa las tengo casi que todos me imagino ya vamos a ver si me sale así un copito de nieve es el que me hace falta para ganarme el paquete de corredor yo creo que no estoy ganando porque no le he dado like al video nada pero dios yo creo que yo creo que les recomiendo que mejor no jueguen este evento me huele como como estafa me huele como estafa gente nada que pasa la arena no me queda estafar con los diamantes nada 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 no me queda ni los puños ni el último copito de nieve nada nada vamos con uno de 79 bueno ya tengo el último copito de nieve pero me gasté 1100 diamantes o sea una vaina loca y no me salen los puños por ningún lado no me salen los puños por ningún lado gente o sea que le sigo dando o esto ya es una señal de que me van a estafar vamos a darle aquí con estos que me quedan si me sale el puño el puño es de hielo yo creo que el fuego no es de hielo pero nada o sea no sale no sale gente no sale está como amañado como de los premios ya esto me salió esto también esto también también esto también me faltan esto que está acá mal un giro de 19 a ver nada nada no sale no sale me huele que no me lo van a dar el último giro que le doy de 79 si no me quedo con el paquete y los puños de hielo pues que para otra existencia nada no me lo dieron no me lo dieron no me lo gané así que voy a cambiar esto último y ya porque no no creo que me lo vayan a dar nada nada para poder cambiar esos premios que nos sirven y nada gente nada coloquen esto en el chat porque me estafaban con los puños de hielo no salen voy a reclamar todo esto y me vuelvo para poder ver si mi suerte cambia aquí tengo la tabla la mochila la piedra la skin y el paquete son premios que gané y voy a enviar voy a enviar todo esto a la colección para ver que tal me va bien de verdad que me jodieron con los puños de hielo brutalmente y realmente me jodieron aquí tengo esto no tenía no me gusta mucho entonces me gusta mucho la chaqueta no sabe más no sabe más un pantalón también está más o menos me puede dejar qué opinan de estos premios si son premios chafas para mí me parecería porque no lo tenía realmente la que tengo los consumidores ya tengo tres piedras evolutivas estoy guardando a ver si sale algún skin de algún skin de arma importante vamos a ver el paquete el paquete equiparlo rápido tenemos este paquete guardado y gente fíjense cómo va no me gusta mucho el cabello no me gusta mucho el cabello cosas como son quizás un cabello si le queda mejor más yo creo que hasta con este le queda mejor y los lentes no me acuerdo de los lentes creo que así se ve bien creo que así se ve bien gente creo que se ve bien así pero así mejor y vamos a ver la skin del arma es esta que está acá como decimos en el lobby que hay todo me la tengo que equipar la está equipada acá pienso cómo se ve está bastante bien bastante bastante bien gente me pueden dejar su opinión allá abajo en los comentarios y voy a a ver la colección aquí está la mochila me gusta más la que tengo me gusta más la que tengo y la tabla de surf es esta no se ve mal tampoco la tenía pero está bien se ve bien bastante bien está bien voy a a dejar el video hasta acá gente no me pude ganar los puños los puños de hielo pues no me pude ganar todo difícil quizás juegue después a ver si la suerte cambia pero hoy no pude así que nos vemos en un próximo episodio no te olvides de darle like al video y suscríbete al canal si te gusta esta clase de contenido bye bye gente o y Gracias por ver el video.